Vamos a conocer las personas que integran tanto el Comité de Enlace, así como el Comité Receptor. La designación del Comité Receptor corresponde al ser gobernante entrante, quien por escrito se lo comunicó al ser gobernador saliente, designando, como lo establece el artículo 37, el escrito que mandó el señor gobernador electo, en donde le comunica al gobernador constitucional del Estado que designó como coordinadora general a una gran profesionista duranguense, a la contadora Marcela Andrade Martínez, así también como coordinadores a distinguidos profesionistas de Durango, el ingeniero Jesús Salazar Ibarra, al ingeniero Héctor Eduardo Vela Valenzuela, y al licenciado José Erick Israel Gómez Arellano. Son los que integran este comité que va a recibir la administración.